Estaba reconociendo De acuerdo Me va a ir un poco Estaba reconociendo Pues si quieres te dejo Pues mi O una llamada otra vez a este mismo número En un par de horitas Pues que es que fue igual lo mismo que ahorita Vale, sin problema Dale No te preocupes 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 Señorita Muchísimas gracias Sí, señorita Sí, este mismo número está bien No Está muy bien Sí Dale, perfecto Sí Sí, sin problema Muchísimas gracias Bueno, ahora sí Ya, perdón ¿Qué, qué? ¿Ya quieren que empe... ¿Ya quieren que empecemos? ¿O quieren que siga siendo tiempo? La verdad no los voy a tener en su sobra La verdad, ya Luis está por ahí Bueno, damas y caballeros A lo que todo el mundo vino Bueno, chicos Pues aquí tengo La apodicación Les voy a mostrar Para que vean Bueno, la última vez que los cargué Voy a mezclarlos un poco Vamos a... Miren, hasta me los mezcla Miren Pim, pim Por aquí tenemos El Elan y Zambrano Alondra Martínez Espinosa Pim, Pim Soindra Per Bueno En total Me cargó Nueve millones Doscientos setenta mil Trescientos sesenta y un comentarios Son los participantes Del día de hoy Las reglas son las siguientes Hay seis ganadores No filtro duplicados Es decir Que pudieron Comentar las veces que quisieran Que por eso les dije Que entre más Comentaran más oportunidades Tenían de ganar Mínimo de menciones Tres Recuerdan que les dije Que tenían que mencionar A tres amigos Pues no hubo hashtag No hubo mención Y no hubo chances O sea, no hay bonus O chances O sea, eso de que Si quiero ayudar a alguien O así También me lo permite O sea, que si yo quisiera Que alguien Pues puedo hacer que pase Pero no va a pasar Todo está desactivado Pim, pam, pam Una persona legal Una persona honesta Por favor, vean el cosito De los comentarios Todo lo que tiene que bajar Y al final dice Ver más Entonces están cargados Absolutamente Todos los comentarios Del sorteo Tienes a 51 mil personas Con el Jesús en la boca No, la verdad Bueno De verdad Muchísimas gracias Empezando porque Yo nunca Empezando porque Hay 52 mil personas Viéndome Muchísimas gracias A todos Yo la verdad Hago estas cosas De corazón Porque me nace Hacerlas Y porque me gusta Ayudar a las personas Que Pues Ni siquiera ayudar Porque esto es algo Muy material Y algo muy terrenal Pero Pues Saben En mi momento Me hubiese gustado Tener la oportunidad De ganarme algo así Hubiese Sido muy sencillo Para mí Cuando yo empecé En redes sociales La verdad Mi computador Era muy lento No tenía un celular Saqué un celular A cuotas Para poder grabar Me acuerdo de eso Que No tenía ni siquiera El dinero completo Para un iPhone 6 Ni nada O sea Presté dinero Y me compré Un iPhone Nunca tuve cámara O sea Siempre grabé Con la cámara De mi amigo De Alibardo Nunca tuve Para comprar una cámara Ni un buen computador Gracias al universo Y a todas Las vueltas De la vida Hoy en día Pues ya tengo Más accesibilidad A estas cosas Y Pues nada De verdad Sé que no es La gran cosa Tampoco Sé que no es La gran cosa Pero Pues Algo es algo Y De verdad Y de verdad Pues nada Gracias a todos Los que participaron Y pues nada Yo Espero que si este Esto tuvo este apoyo Espero poder llegar A ser uno No sé cuándo La verdad La verdad Porque tampoco Es que me guste Hacer O sea Tampoco es que Voy a estar Haciendo Todas las semanas Esto Porque no No me da It's no easy Pero Pero pues Tengo calor Me quiero quitar La camisa Me puse Necesito Me puse nervioso Pero pues Nada De verdad De verdad Yo solo me comprometo A que si ustedes Son buenos seres humanos Y me siguen apoyando De la manera Que lo han hecho Pues yo voy a tratar De retribuirles De alguna forma Todo eso Entonces pues nada Damas y caballeros Hay seis ganadores Un solo sorteo Cincuenta y tres mil personas En vivo ¿Quién ganará esta vez? No lo sabemos Chan 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 Bueno pues Necesito una mano virgen Que venga y le dé Confirmar Una mano virgen Nadie Bueno Yo Como siempre Me toca a mi Una mano virgen Willy ¿Ya vas a terminar? ¿Eh? Si ¿Cuánto te demoras? Como Tres minutos Ok Es para tener los premios Aquí la lista de los premios El puesto número uno El número dos Como cinco minutos Bueno Es que igual Creo que los borré de la foto De hecho creo que los borré de la foto Entonces no me sirve nada Pero los tengo anotados Sé que el primer puesto Es el iPhone 11 Pro Max Que es este Que está acá El segundo puesto Es una cámara El tercero Es el otro iPhone El cuarto Es una cámara Es que los alterné Entonces pues Tampoco es que Puedan escoger El que quieran No Hay seis puestos Sale uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis El que cayó en el uno Se ganó el uno El que cayó en el dos Se ganó en el dos El que cayó en el tres Se ganó en el tres Y pues Nada Listo Todos preparados Le voy a dar Confirmar las opciones Del sorteo Para continuar Le di Confirmar Para que vean Vuelvan a rectificar Que no estoy haciendo trampas Mira Ganadores seis Mínimo de menciones tres Pim pam Esto apagado Le doy confirmar Para que me ponga Cargar los comentarios Wey Y yo denle comenzar Y Están cargándose Los comentarios Entonces Todos listos En sus casas En Cinco No Diez 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 Ah veinte 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 Diez Si no En diez Yo digo diez Ustedes dicen nueve Conmigo en el chat Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Tengo que poner Congratulation Espérense No, no Tengo que alistar la canción Y Nare Always Say Congratulations ¿Listo? Bueno Cinco Cuatro Tres Soy un miserable Ya, ya Le voy a dar listo Bueno Chicos Muy buena Buena suerte a todos Y que gané El mejor Vámonos Cuatro Tres Dos Listo En el puesto número uno Tenemos Cielo Punto Olivera Once En el puesto Número dos Tenemos a EA.L.L En el puesto Número tres Tenemos a Fernanda Guión bajo Reina Dieciocho Cero siete En el puesto Número cuatro Tenemos a Laura Guión bajo Ávila Uno En el puesto Número cinco Tenemos a Yasmín Número uno 21 21 Y en el puesto Número seis Tenemos a Jacqueline González Señoritas Estos son sus premios De verdad Si están aquí en el chat Espero que de verdad De verdad Espero Que por favor Se los Merezcan Muchas gracias Por participar Son increíbles De verdad Gracias a todos Son lo mejor Que pasó Y pues Yo le voy a tomar Screech A esto Porque Voy A Pues a Contactarlos Ya que le hago Ya Para hacerles llegar Sus regalitos Cielo punto Oliveira Once Arroba EA Punto L Punto El Fernanda Reina Dieciocho Cero siete Laura Guión bajo Ávila Uno Yasmín Guión bajo Uno Es 21 Y Jacqueline González GLZ Bravo Oigan de verdad Felicidades a los ganadores Gracias por participar Wow man Como hiciste pa' que De tantas personas Solo seis pudieran ganar Que bueno Les dije que entre más Entre más comentaron Más posibilidades Tenían de ganar Entonces yo creo que son Personas que comentaron Demasiado Pero demasiado Absurdamente O tienen una suerte Increíble O el universo Era para ellos Bueno chicos Muchas gracias Por estar aquí Yo procedo A despedirme Y procedo A hacerles Entrega De sus premios A estos señoritos Y a contactarlos Así que nada Los quiero mucho Gracias por estar aquí Y por ser Lo más increíble Del mundo Pronto me vuelvo A conectar Para hablar De la vida Y consejos Y cosas así Pero pues por ahora Tengo cositas Por hacer Los quiero mucho De verdad Gracias por todo Un besito Y que el universo Los llene de cosas buenas Sean buenos seres humanos Sean buenas personas Y nada Los amo mucho A todos Adiós Y bye